Buenas tardes a todos bienvenidos a esta nueva edición del seminario del ciclo del observatorio hoy tenemos la presentación de un seminario de licenciatura a cargo de Manuel Januzzi titulado análisis numérico de incubadoras estelares 2 su director es el Federico Stasicin y va a ser evaluado por Federico el doctor Andrés Ruiz y yo según lo establecido por el reglamento de seminarios si tienen preguntas por favor vayan anotando las en el chat reservamos el chat para las preguntas solamente y no sé si Emma tenés pero tenés inconveniente que te pregunten durante la presentación no sé cómo correría preguntas en cuanto a esto del tiempo pero si quieren preguntar durante o después bueno bueno como sea siempre siempre se ha hecho por comodidad las preguntas después bueno dale dale bueno empezamos entonces adelante bienvenido bienvenida gracias por asistir a todas las personas que estén presentes como ya dijo marcelo ahora les voy a exponer mi segundo seminario de licenciatura análisis numérico de incubadoras estelares 2 primero voy a comentar un poco un repaso de lo que fue mi primer seminario como tema de introducción luego hablaré de las sin particles o partículas sumidero después comentaré sobre el programa utilizado para generar las condiciones iniciales después hablaré un poco algunos detalles pre simulación para luego poder mostrar algunas de las simulaciones realizadas y por último comentar sobre el trabajo y proyecto a futuro y bueno arranquemos con el repaso la formación estelar es un proceso altamente dinámico y caótico que ocurren densos núcleos de nubes moleculares se da debido a la fragmentación de estas nubes y es un área de estudio aún sin terminar de comprender durante este seminario yo siempre voy a estar hablando de formación estelar de estrellas de baja masa de al menos menos de 8 masas solares ya que la teoría de formación estelar de estrellas de alta masa difiere de la que yo comentaré como ya dije las estrellas se forman en las nubes moleculares compuestas principalmente de hidrógeno en estado molecular helio y polvo el polvo apantalla al hidrógeno de los rayos ultravioletas evitando así su disociación y manteniéndolo en estado molecular dependiendo de la clase de nube molecular que estemos hablando podemos estar refiriéndonos a diferentes masas y tamaños aunque casi siempre las temperaturas oscilan en los 10 a 15 Kelvin los requisitos que debe cumplir una nube molecular que debe satisfacer una nube molecular para poder colapsar y formar estrellas fueron primeramente derivados por Sir James Jeans en aproximadamente 1928 su trabajo se basó principalmente en el estudio de un gas ideal isotropía y temperatura homogénea y simplemente considerando efectos térmicos y gravitacionales podríamos decir que era un estudio bastante naiv considerando solamente hidrodinámica básica en este caso suponiendo que el tiempo de caída libre dado por la siguiente expresión sea menor al tiempo de cruce sonoro se darían entonces los requisitos para que pueda la nube colapsar y formar estrella de esta forma se define entonces la longitud de Yin que sería el radio máximo que puede tener una nube molecular dado una cierta temperatura y densidad para que ésta pueda colapsar y formar estrellas y asimismo se define la masa de Yin que es la masa máxima masa mínima que debe tener para otra vez poder colapsar y formar estrellas sin embargo como ya dije este fue un estudio bastante naiv que si hacemos un estudio un poco más profundo en vez de suponer simplemente energía térmica y gravitatoria podemos considerar un poco más en este caso considerar también energía rotacional turbulenta y magnética en este caso podemos generar entonces una idea un poco más profunda sobre cómo podemos conseguir las propiedades que debe cumplir una nube molecular para poder colapsar podemos conseguir expresiones para cada una de las energías suponiendo nuevamente alguna configuración medio simple configuración esférica densidad uniforme gas ideal velocidad angular uniforme y campo magnético uniforme de esta forma suponiendo en cada caso de que alguna de estas cuatro energías sea la predominante ante el resto evitando el colapso podemos definir distintas masas de Yin por ejemplo suponiendo que la energía turbulenta sea la predominante se obtiene la siguiente expresión donde sigma sub x es la dispersión de velocidades unidimensional se han realizado varios estudios de la dispersión de velocidades en nubes moleculares aquí presento el análisis de Larson y Solomon los cuales dictaminan siempre de que a grandes escalas la energía turbulenta es la principal en contrarrestar a la energía gravitatoria y además los resultados siempre obtienen de que a estas grandes escalas la turbulencia siempre es supersónica y compresible si suponemos que la energía térmica y rotacional son las predominantes obtenemos la siguiente expresión donde en este caso omega es la velocidad angular uniforme supuesta en el caso de que la nube esté rotando al momento de comenzar el colapso a lo largo del eje paralelo al eje de rotación tendrá un esfuerzo necesitará menos esfuerzo que en el eje perpendicular por lo cual la nube obtendrá una forma más bien ovalada entonces en este caso suponiendo la conservación del momento angular sucedería que la energía rotacional aumentaría varios órdenes de magnitud cuando el radio disminuye superando así a la energía gravitatoria que aunque también aumenta va como el radio a la menos uno este es conocido como el problema del momento angular en cierto sucede en realidad que el momento angular mecánico no se conserva en este caso muestro un estudio de Goodman y colaboradores donde miden aproximadamente la velocidad angular de varias nubes moleculares encontrando la siguiente relación para con el radio en caso de que la energía magnética sea la predominante en contrarrestar el colapso se obtiene la siguiente expresión para la masa de Jinn magnética donde phi sub b es el flujo magnético dado en este caso suponiendo un campo magnético uniforme si se considera a la nube como un conductor perfecto se cumple la teoría del congelamiento de flujo que dictamine que el flujo se mantiene constante en el tiempo de esta forma este término sería constante y se puede definir un cociente masa flujo crítico a partir del cual si la nube molecular supera el cociente masa flujo es una nube super crítica y puede colapsar mientras que si es inferior no puede colapsar así mismo se han hecho varias también observaciones del campo magnético en distintas nubes moleculares y se ha podido corroborar una ecuación propuesta por Mestel y Spitzer en 56 que determina al menos una cota superior para la intensidad del campo magnético en este caso proporcionar a la densidad como pueden ver acá Kappa que es el exponente de proporcionalidad oscila entre 0.5 y 0.65 ahora ¿quienes son los desencadenantes de la formación estelar de las nubes moleculares? son únicamente en sí las perturbaciones que tenga la nube molecular que pueden ser por jocks de supernovas en este caso en un esquema de Valhalla y Bosch 2002 en donde un frente de supernova impacta contra una nube molecular esférica pueden ser regiones H2 en expansión en este caso el frente de choque se genera por el frente de ionización hecho por una región H2 impactando contra una nube molecular colisiones entre nubes este es un esquema una simulación de quitticiones y Whitworth donde colisionan dos nubes moleculares esféricas implosión por radiación este es un esquema de guisbas y colaboradores en donde una estrella caliente genera un frente de ionización en una nube molecular por lo tanto en el lado extremo opuesto de la nube molecular por acción-reacción se empiezan a generar sobredensidades en este caso propicias para la formación estelar o puede ser por la turbulencia intrínseca de la nube en este caso este es un esquema de una simulación de Klesin y colaboradores en 1998 donde puede verse que inicialmente la nube debido a sus perturbaciones en velocidad de su supervivencia intrínseca empieza a generar aglomeraciones en densidad este caso de turbulencia intrínseca es el estudiado en este trabajo en lo que sería mi trabajo de licenciatura ahora como ya había dicho la formación estelar se da gracias a la fragmentación de las nubes moleculares ¿por qué ocurre esto? bueno, primero y principal hay que entender de que no es que toda la nube molecular que estemos considerando va a formar una sola estrella sino que va a formar varias de hecho, la mayoría de las estrellas se encuentran en sistemas múltiples o cúmulos pero no solo eso no es que toda la masa de la nube molecular se va a transformar en estrellas sino que simplemente una pequeña parte de ella es transformada el proceso de fragmentación aquí esquematizado por Gussenshaw y Hopkins en 2016 se puede entender de la siguiente manera aunque la nube en sí colapsa como un todo distintas subregiones de la nube ya sea por inhomogeneidad en densidad en velocidades, entre otras empiezan a ser autogravitantes independientemente de la nube en general y de esta forma cada uno de estos subgrupos de la nube inicial al ser autogravitantes comienzan a cumplir el criterio de Jin y empiezan a formar estrellas cada una de ellas independientemente y de esta forma de una gran nube molecular se obtiene varias estrellas ¿cuáles son los requisitos que se deberían cumplir para que una nube molecular pueda fragmentarse y bueno luego formar varias estrellas? bueno para que se dé la fragmentación la masa de Jin en la nube molecular debe disminuir en alguna subregión ahora ¿cómo hacemos cómo sucede de que la masa de Jin disminuya? bueno recordando la expresión para la masa de Jin en este caso térmica podemos ver que si el proceso de colapso es isotérmico o sea la temperatura se mantiene constante la masa de Jin evoluciona como ρ a la menos punto cinco o sea menos ρ a la menos un medio en otras palabras al aumentar la densidad un segundo que esté el dato al aumentar la densidad la masa de Jin disminuirá por eso en un proceso de colapso isotérmico se puede ocurrir la fragmentación en caso de que el colapso sea adiabático podemos escribir la masa de Jin de la siguiente forma donde gamma es el coeficiente adiabático para un gas monoatómico ideal gamma es cinco tercios para un diatómico ideal es siete quintos podemos ver entonces en la siguiente expresión que si gamma es cinco tercios o siete quintos la masa de Jin aumentará con el aumento de la densidad por lo tanto si el colapso es adiabático no puede darse la fragmentación de la ruta ¿qué sucede si en este caso es un proceso llamado mixto le llamo mixto ya que no es isotérmico ni es adiabático en sí sino que se encuentra con un gamma entre medio entre lo que sería el gamma isotérmico y un gamma diabático reescribiendo como antes la expresión para la masa de Jin vemos de que si gamma se encuentra entre uno y cuatro tercios por eso llamado mixto la masa de Jin puede disminuir por eso en estos casos puede ocurrir fragmentación y por último analizando el caso en el que la masa de Jin sea determinada por la energía magnética se tiene la siguiente expresión para la masa de Jin magnética tal y como habíamos visto antes habiendo hecho en este caso ya el reemplazo de la relación de proporcionalidad hallada de la intensidad de B respecto a la densidad como ya había comentado antes debido a distintos hallazgos por simulaciones y observaciones kappa se cree que oscila entre .5 y .65 valores propicios para que la fragmentación de la nube ocurra debido a que la masa de Jin magnética disminuye bien ahora habiendo entendido como son los procesos que se tienen que ocurrir más o menos para que la nube fragmente y poder formar estrellas permítanme comentarles de que para poder estudiar la evolución de estas nubes moleculares hay que abocarse a las ecuaciones de la magnetohidrodinámica ya que se consideran a estas nubes moleculares como plasma las ecuaciones de la magnetohidrodinámica surgen de la combinación de las ecuaciones de fluidos de Navier-Stokes y del electromagnetismo de Maxwell hay que destacar que el sistema final conseguido es un sistema de ecuaciones no lineales y acoplado debido a esto se vuelve extremadamente difícil sino hasta imposible de solucionar en caso de que la geometría o configuración no fuesen sencillas por eso nos revocamos al uso de métodos numéricos para solucionar estas ecuaciones en este trabajo se utiliza el código GIZMO que se utiliza para resolver como ya dije las ecuaciones de MHD y también se utiliza ya que tiene las implementaciones realizadas para simulaciones de formación estelar en este caso utiliza el método de SPH smooth particle hydrodynamics que se basa en la discretización de la masa del fluido de esta forma a través de la longitud de suavizado definida según la cantidad de vecinos o definida depende de la configuración utilizada se puede suavizar la propiedad de las partículas SPH y así determinar luego sus propiedades a través de un kernel sea cual sea el utilizado hasta acá más o menos lo que había sido un repaso en el primer seminario ahora déjenme explicarles un poco cómo es que funcionan estos códigos para realizar las simulaciones de formación estelar en este caso tengo que hablar entonces principalmente de las SYNC particles de estas partículas sumideras las SYNC particles introducidas por primera vez por Bait y colaboradores en 1995 son partículas que van a reemplazar alguna partícula SPH para poder representar una protoestrella estas partículas SYNC simplemente poseen masa momento lineal y momento angular en este caso visto como el spin de la partícula SYNC y se relacionan con las partículas SPH solamente a través de gravitación una fuerza gravitatoria sí o sí para poder establecer lo que sería las SYNC particles en una simulación hay que definir un método de acreción ya que estas partículas sumideras van a luego al ser una representación de protoestrellas acretar partículas SPH que tengan alrededor dependiendo algún criterio para de esta forma simular la acreción de la protoestrella así mismo hay que predefinir un método de creación utilizado y las condiciones de contorno apropiadas ya que al introducir una partícula de otro tipo pueden ocurrir problemas de contorno déjenme explicar un poco lo que fue en los inicios los primeros requisitos que introdujo 20 colaboradores que debía cumplir una partícula SYNC para acretar lo primero y podríamos decir único y básico era que una partícula SPH solamente podría ser acretada por una partícula SYNC si se encontraba a una distancia menor que un radio de acreción predefinido si la partícula se encontraba menor a este radio de acreción entonces se iba a evaluar un par de requisitos para ver si en este caso si se cumplían y la partícula podría ser acretada primero el hecho de que la partícula SPH sí o sí tiene que estar ligada gravitacionalmente a la partícula SYNC si está ligada gravitacionalmente pasamos al siguiente requisito el hecho de que sí o sí debe tener momento angular específico menor al requerido para una órbita circular sí o sí debe estar cayendo hacia la partícula SYNC y por último debe estar más estrechamente ligada a la partícula SYNC en cuestión que a otra de esta forma si se cumplían estos requisitos la partícula SPH terminaba siendo acretada mientras las que no lo cumplían simplemente seguían siendo partículas SPH en cuanto a lo que serían problemas que podrían existir por aceleración por encuentro cercano se termina definiendo también un posible segundo radio de acreción bastante menor al primer radio de acreción definido de esta forma se define que si una partícula se encuentra a una distancia menor a este radio de acreción 2 no se evalúan los tres requisitos anteriormente dichos sino que es inmediatamente acretada esto se hace también para no ralentizar las simulaciones además se puede definir un parámetro de ablandamiento para que los encuentros entre las partículas SPH y las simparticles no sea kepleriano sino que sea suavizado definido ya como era la creación en las simparticles explico un poco como es la formación un criterio de formación para una simparticles una partícula SPH va a transformarse en una partícula zinc nuevamente primero que todo cumple el siguiente criterio que su densidad sea superior a una densidad crítica predefinida si cumple que su densidad es mayor a la crítica predefinida nuevamente pasamos a evaluar distintos requisitos que si luego se cumplen la partícula SPH se transformará en una zinc primero su longitud de suavizado debe ser menor que la mitad del radio de acreción predeterminado esto se hace para que luego de ser creada la partícula SPH esta de forma casi obligatoria va a acretar al menos 50 al menos n partículas siendo n el número de vecinos predeterminados como segundo criterio el hecho de que alfa sea menor a un medio siendo alfa el cociente de energía térmica gravitatoria luego que alfa más beta sea menor o igual a 1 siendo en este caso beta el cociente de energía rotacional gravitatoria como cuarto el hecho de que la energía total debe ser negativa y por último que la divergencia de las aceleraciones sea negativa esto se hace para permitir posibles disrupciones que puede llegar a tener el segmento de fluido que se está estudiando en otras palabras una partícula por ejemplo podría estar a punto de separarse del resto podría haber sido un casi encuentro cercano y esa disrupción si no se cumple este requisito entonces se la podría estar evitando por último comento un poco lo que fue al momento original de la implementación las condiciones de contorno como se solucionaban ¿por qué digo esto? el problema que ocurría que ocurre también es el hecho de que las partículas SPH cercanas a las partículas zinc carecen de tantos vecinos como usualmente suele tener en el lado 1 esto es representado como este lado acá respecto al lado 2 esto es porque la mayoría de sus vecinos del lado 1 seguramente han sido acretadas esto termina generando una presión ficticia que direcciona la partícula SPH hacia la partícula zinc para solucionar esta presión ficticia se suelen realizar cálculos principalmente por interpolaciones de todas las partículas alrededor de la partícula zinc para poder intentar corregir e introducir condiciones de contorno adecuadas ahora todo esto era de importante entender de la primera implementación que tuvieron las partículas zinc de Bates y Colaborales en 1995 ahora les paso a comentar lo que básicamente fue el hecho de generar las condiciones iniciales ya que bueno obviamente para realizar las simulaciones hay introducir las condiciones iniciales que hay que generarlas con algún código en este caso estoy mostrando una imagen un snapshot de una condición inicial realizada con 3.5 millones de partículas SPH de 50 masas solares total 0.1875 parsis un espectro de potencia en velocidades proporcional a k a la menos 4 de lo cual voy a hablar de en un segundito y un alfa cinético de 0.5 como ya habíamos hablado antes el alfa cinético es el cociente de energía cinética a potencial el código utilizado para generar las condiciones iniciales se encuentra en el siguiente repositorio que es un branch de un repositorio de Felipe o de Codi permítanme abrirlo que bueno como ven hace poco hemos tenido la última actualización más justo con un merge pool de mi branch volvamos al que se basa en un método de generación de condiciones iniciales de Dubinsky colaboradores 1925 estas implementaciones que son todos estos parámetros que tiene para introducir son básicamente como se puede ver acá en la ayuda copiada el nombre de partículas el nombre del archivo de salida el formato de salida la masa total el espectro de potencias inicial el número de grillas utilizado para generar el espectro de potencia el radio inicial de la nube el alfa inicial de la nube y el beta inicial de la nube en este caso estas dos últimas propiedades estos últimos parámetros alfabetas fueron introducidos por mi la verdad que me llevó mucho de orgullo de poder realizar eso y quiero remarcar el hecho de que en este caso el poder tener acceso al código generador poder realizar modificaciones e implementaciones es de bastante ayuda ya que se puede tener casi una comprensión al 100% de lo que se está realizando como condición inicial entonces ¿cómo se hace en este código para generar este espectro de potencias inicial? bueno permítanme primero explicar qué es el espectro de potencia como se puede ver en la siguiente gráfica que estoy graficando el logaritmo de la longitud de onda contra el logaritmo de la potencia para cierta onda lo que explica de alguna forma es cómo está distribuida la energía cinética en este caso se puede ver que para longitudes de onda cortas en otras palabras distancias largas se encuentra mucha mayor potencia que para longitudes de onda largas en este caso distancias cortas esto se refleja a que la nube o la condición inicial generada posee mucha mayor energía cinética en las partes externas que las partes internas en este caso el espectro de potencias inicial introducido para la condición inicial es de punto 4 bastante parecido al espectro de potencias dado por la teoría de Kolmogrog para fluidos incompresibles subsónicos en este caso siendo de 11 tercios para generar el campo de velocidades inicial se trabaja primero en el espacio de Fourier se genera el vector potencial a través de realizaciones de la distribución de Rayleigh con amplitud igual a n-Pow siendo n-Pow el coeficiente del espectro de potencia luego se le aplica el rotor para conseguir el campo de velocidades en el espacio de Fourier y luego la antitransformada para conseguir en sí el campo de velocidades en el espacio real en este caso el campo de velocidades final cumple que es de divergencia nula y que su espectro de potencia será igual al dado por la potencia preseleccionada luego de generar el campo de velocidades en un grid de lado igual a diámetro de la nube se interpolan hacia las partículas en este caso en una esfera inscripta en el cubo de tal forma que ahora las partículas son las que poseen las velocidades que previamente tenía la grilla o cubo de velocidades luego de la interpolación se puede ver como el espectro de potencias no es exactamente igual al de la grilla ya que en este caso se obtiene por interpolación pero la pendiente sigue siendo la que se requería este espectro de potencias de K a la menos 4 del cual ya mostré dos diapositivas no fue elegido al azar sino que viene dado principalmente de estudios como ya había comentado antes desde Larson en adelante los cuales como ya había mostrado nuevamente digo antes dictaminan de que la dispersión de velocidades a grandes escalas termina teniendo la siguiente relación que si ploteamos en un gráfico distancia versus logaritmo de la dispersión nuestra condición inicial generada ocupa la siguiente posición aproximada nuevamente acá ploteo lo que sería el gráfico de Colmogro para recordar que es similar para lo que serían distancias cortas en cuanto a distancias más largas ahí es donde ocurre la separación ya que el fluido de Colmogro en su estudio es simplemente subsónico en cuanto al parámetro alfa que suponiendo configuración inicial esferica tal como genera el indicador de condiciones iniciales se obtiene entonces de que el alfa turbulento dado por el cociente de energía turbulenta a energía gravitatoria obtiene la siguiente expresión para quienes reconozcan el alfa virial dado por la masa virial sobre la masa total se puede ver de que el alfa turbulento es la mitad en sí del alfa virial debido a nuevamente estudios hechos por Larson y luego más gente en su futuro se pudo determinar que la mayoría de las nubes moleculares se encuentra aproximadamente en equilibrio virial esto determinaría entonces que el alfa turbulento inicial que deberíamos introducir es de aproximadamente 0.5 pero debido a que en la literatura se utiliza alfa cinéticos entre 0.5 y 1 hemos adoptado estos dos valores para nuestras condiciones iniciales en cuanto al parámetro beta que nuevamente considerando energía rotacional dada por velocidad angular uniforme se obtiene la siguiente expresión y luego para beta la siguiente expresión a través de distintas observaciones de Goodman y colaboradores Philip 1999 y otros se ha determinado ya distintos valores posibles para beta y de la velocidad angular dependiendo del radio o la masa de esta forma se obtienen distintas expresiones para la velocidad angular o beta mismo en las distintas nubes moleculares esto nos da una idea para luego cuando implementemos por primera vez el parámetro beta en las condiciones iniciales tener un rango de valores adecuados digo esto por primera vez ya que como mostré hace un ratito la implementación última fue hace cinco días y fue prácticamente la implementación del beta posible en las condiciones iniciales bueno ya comentado entonces como es el generador de condiciones iniciales les explico cuáles son un poco las condiciones iniciales generadas para luego las simulaciones hicimos condiciones iniciales de 2.5 y 3.5 millones de partículas todas poseen 50 masas solares 0.1875 parsec de radio densidades medias de 1811 masas solares por parsec cúbico o si se quiere entender como gramo centímetro cúbico 1.22 a la menos 19 todas inician con 10 kelvin de temperatura lo que da una masa de gen inicial de una masa solar esto hace de que la nube inicial posee 50 masas de gen iniciales el espectro de potencia lo variamos entre menos 2 menos 4 y menos 6 y el alfa cinético lo variamos entre .5 y 1 como había dicho previamente el tiempo de caída libre de todas estas nubes es dado por aproximadamente 1.9 por 10 a la 5 años o si lo quieren el segundo es muy grande 6 por 10 a la 12 segundos ahora antes de pasar a las simulaciones déjenme comentarles algunos detalles pre simulación el código gizmo se encuentra alojado en un repositorio de bitbucket que al ir a visualizar lo que sería el repositorio se puede ver los últimos commits las últimas actualizaciones que se han realizado al código en este caso nosotros veníamos utilizando la versión que se puede ver aquí 6 2 3 no la voy a decir toda pero esta versión que está en el circulito azul de para tener una idea la fecha de su actualización del más o menos marzo de este año luego nos dimos cuenta que ocurrió una actualización el 5 de junio en la cual se puede ver en el comentario se agregan bastantes funcionalidades para partículas sim y estrellas simples entonces dijimos bueno esto parece ser interesante y podría servirnos al entrar entonces al commit para ver cómo fue la implementación vemos que efectivamente se agregan funcionalidades para sim partículums para ecuaciones de estado lo cual también voy a hablar ahora un poco y se agregaron nuevas tablas de enfriamiento que no voy a hablar de esto simplemente voy a comentar de que las simulaciones de formación estelar ya tienen introducida de forma estándar el uso de tablas de enfriamiento al revisar los archivos modificados y las implementaciones realizadas nos dimos cuenta que perfecto esta actualización nos venía de días por eso cambiamos a esta actualización no a la que había marcado antes ya que como pueden ver esta actualización es de un día después se ve que acá arreglaron algunos archivos menores pero bueno entonces terminamos utilizando la última actualización o mejor dicho la versión siguiente del código y por si quieren saber como bueno justo fue liberada el 6 de junio lo tomé como un regalito de cumpleaños porque el día de mi cumpleaños es importante como ya había dicho recién el hecho del uso de una ecuación de estado esto que fue actualizado y mejorado en el último commit nos daba la idea de bueno qué ecuación de estado debemos utilizar en nuestras simulaciones en este caso estoy mostrando un gráfico de Mazunaga y Inutsuka del 2000 en el cual realizan una simulación de formación estelar y evalúan la variación y modificación del gamma efectivo recordemos el gamma de la ecuación de estado efectivo a medida de que la densidad varia como puede verse ocurre una primera región en la cual el colapso es aproximadamente isotérmico luego ocurre una región en la cual el colapso se torna adiabático esto ocurre ya que la nube se vuelve ópticamente gruesa luego al alcanzar una cierta temperatura aproximadamente los 2000 grados el hidrógeno empieza a disociarse permitiendo así nuevamente un colapso similar a uno isotérmico para luego nuevamente tornarse adiabático entonces en este caso deberíamos utilizar una ecuación de estado que pueda dependiendo de la densidad modificar el gamma utilizado revisando las implementaciones de ecuaciones de estado del mismo vemos de que ya tiene implementaciones para ecuaciones de estado en uso de GMCs Giant Molecular Clouds que son las utilizadas para simulaciones de formación estelar en este caso tiene dos implementaciones una ecuación de estado calibrada según Federat y colaboradores 2014 y otra utilizada otra calibrada según Bait y colaboradores 2003 inspeccionando cada una de ellas vemos que la de Federat y colaboradores es una ecuación de estado por partes cinco partes en este caso donde un primer tramo es con un colapso isotérmico luego un segundo tramo un colapso mixto de un gamma 1.1 luego un colapso adiabático 1.4 otro colapso mixto 1.1 y luego un colapso nuevamente adiabático de 5.3 según explican en su paper se ha hecho obviamente para intentar replicar lo más posible el gamma que se ha calculado en Mazunaga y Nutsuka por otro lado viendo la implementación hecha según la ecuación de estado de Bait en este caso es una ecuación simplemente por dos partes donde primero se tiene un colapso totalmente isotérmico y luego un colapso totalmente adiabático podríamos preguntarnos bueno ¿por qué en este caso esta implementación de ecuación de estado se ve tan fea ya que vemos que en este tramo ocurre una gran separación entre el gamma efectivo calculado por Mazunaga y Nutsuka y la ecuación de estado utilizada por Bait bueno en este caso la diferencia esta ocurre ya que ellos habían predefinido y luego lo voy a comentar mejor sus requisitos o método de creación de partículas ciegas códigoismo tiene varios métodos posibles para crear las partículas ciegas como yo había explicado antes al momento de la primera implementación de Bait y colaboradores 95 solamente la principal era el hecho de que la densidad sea máxima y las otras tres eran prácticamente estas tres pero con el paso del tiempo se fueron ampliando los requisitos y aumentando a tal forma de que sea más complejo en otro caso simplemente seleccionamos estos siete requisitos como ya dije que la densidad supere a una densidad crítica que la partícula SPH se encuentre con su energía en contribución magnética térmica y cinética debido a la gravitacional menor o medio el hecho de que sea un sumidero la partícula SPH sea un sumidero de la velocidad que la partícula sea un máximo en energía potencial y en densidad respecto a sus vecinas que no haya ninguna partícula sin en al menos tres veces su longitud de suavizado que la partícula no esté cayendo a ninguna partícula sin y que la derivada de la fuerza respecto a todas las direcciones sea negativa nuevamente estas son algunas de todas las implementaciones posibles nosotros seleccionamos estas siete mientras más se seleccionen más costosa es la computación pero no solo eso más tiempo lleva la integración en sí sucede que 20 colaboradores con su ecuación de estado que era isotérmica al principio y luego siete quintos habían predefinido una densidad crítica para la transformación de partículas SPH async de 10 a la menos 11 esto hace de que al cruzar la siguiente al cruzar al siguiente tramo de 10 a la menos 11 gramos por centímetro cúbico una partícula SPH no sobreviviría supuestamente mucho antes de convertirse en una partícula SYNC por lo tanto nunca llegaría a estas densidades tan altas entonces su ecuación de estado se asemejaría a lo buscado en este tramo entre aproximadamente las densidades bastante bajas y una densidad de aproximadamente 10 a la menos 11 gramos por centímetro cúbico en nuestro caso siguiendo este trabajo de 20 colaboradores también asignamos una densidad crítica exactamente igual 10 a la menos 11 realizando las cuentas puede determinar que este fragmento opaco el cual va a ser simulado por la partícula SYNC posee un radio aproximado de 5 unidades astronómicas una masa de aproximadamente 10 masas de Júpiter y una temperatura de más o menos 60 K de esa forma entonces definimos el radio de acreción de la partícula SYNC a crear de el radio supuesto por los cálculos de este fragmento opaco dado por 5 unidades astronómicas y la masa inicial de 10 masas de Júpiter momento además de que hemos impuesto en las simulaciones el hecho de que no puede haber mergers entre las partículas SYNC ya que podría llegar a ocurrir en este caso lo desactivamos pusimos longitud de suavizado de ablandamiento de 4 unidades astronómicas entre partículas SYNC y el hecho de que cualquier partícula SPH que esté cerca de una partícula SYNC y cuyo time step sea extremadamente chico comparado al resto sea inmediatamente acritada nuevamente esto hecho para no ralentizar las simulaciones entonces ya predefinido los posibles los métodos de acreción utilizados y los métodos de formación de SYNC paso a mostrarles algunas de las simulaciones en sí realizadas puede que los grids se vean un poco trabados disculpen eso es simplemente para ancho de banda pero aquí estoy mostrando tres grids de simulaciones donde en el primer panel vemos una nube molecular con un espectro de potencia de cada menos 2 segundo con cada menos 4 y el tercero con cada menos 6 estas tres simulaciones poseen 2.5 millones de partículas y alfas cinéticos iguales a 1 se puede ver de forma clara como la nube molecular con un espectro de potencias K a la menos 2 genera un colapso cuasi esférico esto se debe a que básicamente la energía cinética en los bordes externos de la nube no son lo suficientemente altas para que como se puede ver en la simulación de K a la menos 6 la nube sufra una disrupción totalmente entonces nuevamente se puede ver un colapso cuasi esférico con un espectro de potencias más bien cercano a cero a comparación de uno mucho más negativo ahora muestro tres simulaciones en donde nuevamente los espectros de potencias son tal y como lo he explicado antes pero en este caso las tres tienen un alfa cinético inicial de .5 puede verse como intentando recordar las del slide anterior son bastante parecidas de hecho nuevamente vemos el colapso cuasi esférico y la disrupción casi total de la nube de espectro de potencia K a la menos 6 por eso paso a observar una comparación ahora entre un mismo espectro de potencia pero con distintos alfa en cuanto a espectro de potencia K a la menos 2 no se pueden diferenciar más que algunas pequeñas algunos pequeños detalles en densidad evoluciones diferentes este cambio que se tiene ese cambio que se tiene en lo que sería el color en la intensidad es simplemente un cambio en la escala acá estoy ploteando la densidad de columna en grado centímetro cuadrado donde cuando sucede el cambio es el logaritmo por eso el destello y el cambio está puesto aproximadamente al momento de la formación estelar por eso si se observa el destello antes es porque en esa nube ocurrió la formación estelar antes en cuanto K a la menos 4 nuevamente no puede verse una gran apreciación a lo que sería visual si se puede ver de que cuando alfa es menor se encuentra igual que en K a la menos 2 ocurre la formación estelar de forma más temprana lo que puede verse el hecho de que la formación estelar ocurra en el mismo lugar en ambas simulaciones es porque el espectro de potencia es porque el campo de velocidades inicial se modifica simplemente en lo que sería su normalización debido al espectro de potencia pero no en en sí las direcciones esto es el hecho de que las realizaciones se hacen con una misma semilla aleatoria por último muestro las evoluciones de las dos nubes de espectro de potencia K a la menos 6 donde nuevamente se pueden ver una pequeña diferencia a la evolución temprana de la nube en la formación de los filamentos es aproximadamente similar pero luego sigue siendo muy parecida les muestro un plot donde represento la cantidad de estrellas formadas por tiempo el tiempo de caída libre donde sí puede verse de forma clara que la formación estelar ocurre siempre antes en las nubes moleculares de espectro de potencia más bien cercanos a cero el hecho de que por ejemplo esta línea gris representando un espectro de potencia de K a la menos 4 haya llegado más alto o sea genere más estrellas no quiere decir de que haya generado más estrellas respecto al resto como pueden ver no todas las nubes han sido evolucionadas por un mismo tiempo esto sucede principalmente a que las simulaciones tardan mucho quienes hayan estado viéndome corriendo ya sea en Clemente o en Mulatona se habrán visto de que todo el tiempo estaba ocupando tiempo de cómputo ya que de hecho duran aproximadamente 3 semanas en correr y esto fue simplemente 1.4 tiempo de caídas libre en este caso EOS representa si la ecuación de estado utilizada es la de BATE o la de Federer en este caso la justora más larga es la ecuación de Federer que a comparación con la línea negra que es utilizando la de BATE se puede ver una pequeña diferencia pero aún nada representativo ya que debería evolucionarse más tiempo la de BATE para ver si alguna diferencia representativa ocurre y por último obviamente los alfacinéticos representan el consciente inicial de energía cinética potencial de cada nudo ahora muestro el plot de 4 de las simulaciones digo 4 porque esto es un detallito nomás no sé si la mayoría creo que ya pasaba el directorio IS2 del clúster sufrió unos problemas y hace poco fue reactivada y bueno justo ahí tengo todas mis simulaciones y no pude durante ese tiempo en el cual estuvo activa no pude hacer mucho trabajo de campo en este caso pero bueno ahora que está reactivada nuevamente se reactivó el trabajo por eso en este caso estoy mostrando solamente 4 puede verse la de en este caso un espectro de potencia acá a la menos 4 a la menos 2 a la menos 4 nuevamente con un alfa cinético distinto y a la menos 6 bueno en este plot la energía la línea sólida representa la energía la evolución de la energía potencial y la línea punteada la energía cinética acá planteo la evolución del alfa cinético puede verse como siempre ocurre una especie de decaimiento de energía cinética en este caso en el deca a la menos 2 ocurre de que inicialmente debido al colapso cuasi esférico a la falta de energía cinética la energía cinética la energía potencial aumenta varios órdenes de magnitud pero por el mismo colapso la energía cinética luego vuelve a aumentar en este caso tripletando en este otro gráfico la densidad máxima dada por el tiempo la línea amarilla representa la densidad crítica la densidad de transformación de SPH particle a zinc particle puede verse como algunas partículas superan esta densidad crítica esto sucede ya que aunque se supere esta densidad puede que no se cumplan los otros requisitos impuestos como había explicado antes para la formación de para la transformación a una zinc particle entonces esas partículas de SPH siguen sobreviviendo con una densidad superior a la crítica como trabajo futuro idea trabajo futuro teniendo en cuenta la eficiencia interna definido como la masa en estrellas a un tiempo infinito sobre la masa de gas a un tiempo cero que se calcula aproximadamente un 8% también definida la eficiencia instantánea dada por una configuración muy parecida a la integrada solo que en vez de ser a tiempo infinito es a un tiempo dado se tiene como objetivo el hecho de poder medir y calcular la eficiencia en este caso a tiempo de caída libre ya que para lo que serían simulaciones o observaciones de nubes moleculares conociendo que el tiempo característico es el tiempo de caída libre se puede estimar la eficiencia por tiempo de caída libre donde en este caso m punto es la tasa de formación estelar para poder calcularlo en las simulaciones realizadas en este caso aún no se tiene suficiente tiempo integrado ni suficientes estrellas como para poder realizar un cálculo adecuado por eso todavía no está implementado pero para tener una idea en distintas simulaciones y observaciones se estima que la eficiencia en tiempo de formación estelar es de no más del 1% por eso para futuro se intentará realizar muchas más simulaciones con mucho más tiempo de corrida llegar hasta aproximadamente los dos tiempos de caída libre en todas las simulaciones implementar en las simulaciones nuevas campo magnético ya que como se ha visto puede generar un cambio importante en la evolución y en la formación estelar posibles variaciones en las condiciones iniciales en cuanto a la densidad el hecho de que no sean homogéneas introducir capaz inhomogeneidades en condiciones iniciales y obviamente realizar análisis de las variaciones según distintos parámetros utilizados el hecho de poder analizar los grupos o sistemas estelares que se formen y poder comparar ya sea con simulaciones realizadas en la literatura o por observaciones bueno les dejo aquí las referencias muchas gracias y les dejo si quieren un videito de una de las simulaciones de 3.5 millones de partículas con esta micropotencia cada menos 4 y una alfa con el pantalón de vuelta gracias gracias Emanuel muy interesante el seminario dejo si quieres comentar algo del video todos los puntitos blancos que se ven son sin particles formadas por si querían ver como se visualiza gracias bueno gracias a vos preguntas alguien o comentarios ¿puedo hacer una pregunta? si por favor emazonario bueno te felicito impresionante la verdad cantidad de trabajo y quería preguntarte si que seguramente lo dijiste pero me parece que se me tiene que haber pasado que ¿cómo elegir la normalización en los espectros? ¿la normalización de las velocidades o la normalización en qué sentido? para comprender tu pregunta vos vos le das diferentes power spectrum diferentes ¿no es cierto? si ahora podés dar el exactamente el mismo power spectrum si pero poniendo fluctuaciones más grandes o más chicas ¿bien? eso es lo que mide el power spectrum si eso lo predefinimos según el alfa según el ratio energía cinética potencial entonces el mismo espectro de potencia con distinto alfa pero eso te depende de las velocidades ¿no es cierto? va a terminar sucediendo que si quieres pensarlo como todos los vectores de velocidades imagínate que bueno me parece que es medio largo esto pero imagínate que no le pones velocidades a las partículas si y querés poner amplitudes diferentes del espectro ¿cómo lo harías? pero el espectro de potencia es en velocidades no en densidad por el otro este K es longitud de onda ¿no es cierto? si en distancia en este caso ¿cómo? si por qué decís que es en velocidad entonces el espectro de potencia me he dado a decir por las velocidades ya que estos son esto es en espacial explica en espacial perdón que me meta un segundito ahí Mario es un top hat o sea es completamente homogénea en densidad es una esfera homogénea y lo que hacemos es parir el espectro de las perturbaciones en la velocidad no es un espectro de densidad de lo que estamos viendo es un espectro de velocidad pero este K entonces ¿qué es? la energía cinética con el alfa S que es la relación entre la energía gravitacional y la cinética y con eso normalizas según el valor que le quieras poner y el motivo entonces me perdí el motivo ¿por qué lo haces así? porque se hace así en esta escala digamos y más que nada es para intentar probar diferentes tipos de turbulencia que vos supones por simplicidad la vas a trabajar en el espectro de Kolmogrov de las velocidades ok gracias Rafa ¿tenías una pregunta? hola Marce no es Rafa soy yo pero le estoy usando la cuenta ah bueno Emma súper lindo el trabajo se nota muchísimo muchísimo laburo ahí mi pregunta es que puede ser que lo hayas dicho y a mí se me pasó ¿cómo eligen el el rol crítico para las para las partículas ¿cómo se llama? la zinc eso sí o sea acá lo dijiste y yo me distraje un segundo en nuestro caso lo elegimos ya que era el mismo que utilizaba Baiti colaboradores así que seleccionamos el mismo que se inventen por eso además de que sabiendo de que bueno usábamos su ecuación de estado íbamos a estar de alguna forma intentando un poco replicar el trabajo que ellos habían hecho pero se introduce la densidad como por un lado entendiendo la resolución que se quiere tener o sea que básicamente esta densidad va a ser la que te determine la temperatura el radio y todo el fragmento opaco que estés representando de vuelta nosotros elegimos en este caso Diana M11 replicando lo que había elegido Baiti para comparar digamos con lo que con lo que hicieron ellos digamos claro por si bien saben hoy en día hay ya muchas simulaciones no se introduce como parámetro un rol crítico sino que en algunas simulaciones ya mucho más grandes complejas y pesadas se suele introducir por ejemplo estos criterios un poco más complejos y pesados en el cual por ejemplo se estima la masa de jeans que debería tener la partícula y si la masa ya supera la masa de jeans entonces se transforma directamente en partícula zinc y esto ya se hace esta estimación de la masa de jeans se hace siempre on the fly se hace en el momento en la corrida por eso hoy en día ya en muchos no se define el rol crítico pero definir estos criterios más pesados como ya dije requiere muchísimo más tiempo y bueno es un punto bastante pesado bueno muchas gracias gracias Cristian hola Emma muy bueno el trabajo realmente se nota que le has puesto mucha energía tenía unas cuestiones de preguntas sobre los resultados en cuanto a si has analizado la formación de estelar en cuanto a distribución de masas o algo por el estilo si es compatible con con algo observacional que se pueda ver por ejemplo una función inicial de masa no que se yo porque vos ahí mostrabas en alguna fíjate en alguna diapositiva mostrabas acá cantidad de estrellas formadas si esas cantidades de estrellas deben tener una distribución que tendrán la distribución uniforme de masas o tendrás estrellas con masa 10 masas solares y ninguna con 5 masas solares una cosa así en este caso todas las sin formadas vienen siendo bastante de masas muy bajas que si se quisiera representar una función inicial de masa que esta una distribución una función de distribución de probabilidad de bueno de las masas al momento de entrar en la en la secuencia principal no sería todavía posible ya que de vuelta las masas de todas estas sin particles siguen siendo bastante bajas eso es algo que capaz todavía habría que ver a un 100% pero todavía no es posible realizar esto de ver cómo es la distribución de masa de todas las sin porque son bajas en sí son muy bajas todavía y la segunda pregunta cortita que tenía no entendí por qué o sea si entiendo por qué evitar los mergers pero no entiendo cómo evitar de que dos partículas que se están aproximando se están aproximando se colisionen entre sí digamos qué haces eliminas una hacés que se vaya para otro lado se quede entre sí no escuché justo se cortó que se acreten para evitar que dos partículas sink se acreten claro porque vos estás poniendo como condición que no hay mergers entre partículas sinks las partículas sink la interacción entre dos partículas sink es puramente gravitatoria y se puede activar el hecho de que una partícula sink acrete a otra y de repente haya no dos sino una sola partícula sink con la masa de las dos sink juntas en el momento de toda línea de angular de las dos pero desactivando esto las dos partículas tienen como ya expliqué acá se pone el ablandamiento también pero tienen encuentros y se separan o se mantienen juntas intentando obligar que se separen en realidad porque el RSOF digamos que se define un área mínima para los encuentros sí el RSOF es para esos encuentros en este caso por ejemplo si se quisiese estudiar alguna binaria las binarias sí o sí deberían tener separaciones de 10 unidades astronómicas por ejemplo llama cerca si se para para evitar los mergers perfecto gracias bueno muchas gracias a todos gracias Manuel felicitaciones gracias 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 Gracias.